Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos pintando en tradicional y haciendo una colaboración con 7Art. Si no lo conocen les voy a dejar su canal aquí arribita, por aquí por una esquinita. Y esta va a ser una colaboración, les voy a explicar en qué consiste. Básicamente nos vamos a intercambiar un sketch de un paisaje y lo debemos pintar. Y además de eso elegimos un color con el que debemos pintar sí o sí en nuestro paisaje. En mi caso, 7Art eligió para mí este colorcito. Y si no han visto el review y unboxing de estos watches, se los dejo también por aquí arriba en un videíto. Ahora sí, ahora sí, tengo aquí la ilustración que me mandó 7Art y vamos a pasarla al papel. 1, 2, 3. Ahora sí, ya la tenemos aquí. La pasé desde el iPad y usé este cuadernito de hojas Fabriano que compré en Yo Pinto, que es una tienda de mi ciudad. Y lo estoy estrenando y lo quiero llenar con pura técnica tradicional. De hecho ya tengo un par de dibujitos que espero mostrarles en el futuro. Ahora sí, vamos a empezar con esto. Estoy muy nerviosa porque sería la tercera vez, bueno segunda, que uso watches. Así que vamos a darle. Bueno, ya me tienen por aquí y vamos a enmarcar esta piececita para poderle poner un color de fondo. Y usé el color de fondo que me dio, que fue el color principal. Y lo diluyé un poquito para poder ver el lápiz. Uno chicos, no tengo experiencia haciendo fondos en tradicional. Dos, antes de que me maten por echarle agua al wash. Lo que pasa es que si lo dejaba con su cobertura normal, no iba a poder verle el sketch y me iba a morir en el intento. Así que paciencia. Paciencia. Fíjense que fue bastante entretenido hacer esto. Al principio no lo encontraba nada de forma, no les voy a mentir. Y después tampoco, ya fue hasta el final que quedó medio decente según yo. Bueno, ahí pasable, ¿no? Dos, tres. Siento que quedó, como les digo, más o menos. No soy un experto en esta técnica. Apenas es mi tercera vez usándola. Así que es bastante nuevo para mí. Me estoy familiarizando con cómo trabajan estos colores. Y siendo franca, debí de empezar con algo más sencillo. Pero no, aquí está la Cris intentando hacer cosas complicadas. Pero bueno, se complica la existencia y luego está llorando. Algo que sí dije cuando ya lo iba acabando. Dije, ah, yo hubiera hecho un paisaje de día. Y siento que hubiera resultado un poco más sencillo. Pero al final siento que a este sketch le quedaba muy bien ser un paisajito de noche. No sé, bueno, así lo sentí yo. Entonces estaba su amiga Cris con cara de, ¿qué estoy haciendo? Y sí, así estuve con esa cara toda la pintura. Pero al final les digo, como fue la tercera vez apenas usando estos gouache. No me sentí tan presionada, pero sí sentí así como que... Le quedó como el sticker del payaso. Bueno, ¿qué otro reto me enfrenté con esto? Que, fíjense, algo que me gustó bastante es que secan muy rápido. La razón por la que casi no trabajo con óleo y con acrílico es que en mi rancho hay mil por ciento de humedad. Entonces tengo que esperar que se seque como que dos, tres días entre capa y capa. Sin embargo, con los gouaches se secan bastante rápido. Yo me sorprendí y me gustó mucho. Y pues ya ahí poquito a poquito voy aprendiendo a difuminar. Ahí ven que lo intenté con la cascada y también con los arbolitos. Y, o sea, es un plus y es un contra. ¿Por qué? Porque si tú quieres difuminar varias áreas, lo tienes que hacer rápido. Pero en cambio, con los óleos y los acrílicos lo puedes hacer más lento. Acá tiene que ser un poquito más rápido. O hacer las mezclas, tenerlo premezclado y ya después ir agregando el color. ¿Saben? Quiero hacer un reto de unas cartas de color de pantone, si no mal recuerdo el nombre. Y, de hecho, ese reto lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Pero, uno, no me quería gastar mis Karin Markers de acrílico. Y, pues, dos, no tenía un insumo, o sea, colores que fueran bien trabajables. Porque, o sea, yo sabía que lo podía trabajar con el óleo que tengo ahí de hace mil años. Pero, como les dije hace rato, entre capa y capa me iba a morir. Y aquí a su amiga se le ocurrió que iba a ser una gran idea ponerle reborde negro a todo. Y, spoiler, no me gustó. Pero lo bueno del tipo de recubrimiento, del tipo de recubrimiento, perdón, que tienen los Wash. Es que puedes corregir tus garrafas trales errores. Aquí dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos a difuminar un poco esto porque se ve bien feo. Así que vamos a meterle un poco del mismo color. Y ir difuminando así con el mismo color base que había usado. Quedaron, pues, bastante negros como cualquier cosa que tú pintes con negro. Pero, bueno, lo bueno es que se puede ir corrigiendo de esta manera. No me juzguen. O sea, no lo pensé en ese momento cómo iba a quedar. Y ya después dije, o sea, hubiera usado un color igual pero más oscuro. Ah, pero no, a la Cris le encanta complicarse la existencia y ir probando y luego pensar las cosas. Y me pasó muy seguido. Y no sé si se dieron cuenta, pero mi mano está bien cochina porque me recargaba y aún estaba un poco húmedo. Entonces me manché la mano, me tuve que lavar intensamente esa mano después. Porque, eso sí, como tienen muy buena cobertura estos washés, se te queda pegada la pintura. Y eso que esperaba un poco que se secara. Pero, chicos, yo soy bien desesperada a la hora de querer hacer ilustraciones. Entonces quería terminar esto relativamente rápido. Y me di cuenta que no, que estos washés tienen que llevar cierto tiempo. Y ya después, tarde para mi gusto, me di cuenta que podía relajarme un poco más y que no pasaba nada. Aquí le quise agregar un poquito más de luz, como viniendo de la casita. Y dije, ok, se ve medio simple. ¿Qué lo puedo mejorar con un reborde dorado? No hay nada que un reborde dorado no le ayude. Si tienen un dibujo que no les gustó, pónganle un reborde dorado y les va a gustar más. Tip de Chris, porque su amiga soy. Y antes de irnos y dejarlos con la maravillosa obra de arte que dejé. Uno, no olviden ir a ver el video del sketch que yo le di a Seven Art. Y le agradezco a los miembros del canal. Que es Jonathan Linares como Fantasmita Diamante. Cindy Days Price y Linzo TG como Fantasmitas Plateados. Muchísimas gracias por su apoyo. Y los quiero mucho. Y pues otra vez no se les olvide ir a ver la parte de Seven. Igual les voy a intentar dejar un comentario fijado. Y si no van a tener su canal directamente en la cajita de descripción. Y ahora sí, quitando el último pedacito de cinta. Así quedó esta pequeña obra de arte fallida. Pero lo hice con mucho amor. Así que espero que eso cuente. Ahora sí amiguitos, les digo lo de siempre. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye bye. Mua. Mua. Gracias por ver el video.